Pues tenemos beacon ahora, está bien. Yo diría que la beacon la empiece a escanear yo, güey, cuando ya termine de craftear y que me deje de acercar hasta acá a fondo. Sería lo mejor. Pero es que apenas llegas, terminando de craftear. No tanto así, pero sí. Apenas llegas casi a la mayoría terminando de craftearse, pero... ¿Aquí lo te das las casas tú ni sol? Esta de aquí sí. La de abajo sí. ¿De cuáles caras te refieres? Sí, sí, esas. Es como... Va, ocupo una nemesis y una craft, si ven. Marquenme, ¿qué le cargas a mí para... mi barrio de lf, si quieres? O bueno, si quieres me puedo llevar charrifle, eh. Y... flatline. Ya llevo mi combo, ya. ¿Ya cargas tú? Sí, sí, sí. Bueno, no, ya me si ven. Sí, sí, sí. Se fue para de miel, bro. Yo diría que matemos a este equipo, bro. ¿Train azul todavía? Estoy yo. No, ya no hay nadie en atrás. 39 en azul al chile. Los de tropes no se asomaron. Voy a intentar piquear esta puerta, esa roca de la derecha. Sí, hay que darles despacio, hay que matar a este equipo, bro. Ok, puedo avanzar a las cajas. Va, 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 los vats probablemente se volvieron a la casa Si, están vaciando No me lo marca ¿Los ven? Están en la casa Tíralo un humo a la puerta Tíralo un humo a la puerta Le voy a destruir las dos puertas que tiene Tiene morado Ok, voy a escanear Cracké uno en azul Tiene dos azules Voy a piquear la puerta, eh, voy a piquear la puerta Va a tirar anexo hacia arriba Están hasta arriba Estoy quemando unos flech Siga aquí, siga un tiro Buena, buena, buena Voy, cubres Va, va, va Va a piquear la de hecho Va, jugó lento, jugó lento Cuérense, cuérense, cuérense Tenemos que empujarlo después de curarnos, eh ¿Puedes patear aquí? Si, si, si Hay que empujarlos, ¿están esos? Ok, ok Una en mi escala, una en mi ventana 50, 50 la catalyze La Valkyrie está subiendo al techo Valkyrie en el techo Buena, me he hecho una bat, me he hecho una bat Ok, hago un sal No la veo, a lo mejor es el escala ¿Eso es el trap de SIR, eh? No, no va al último, no va al último No, no sé dónde está No Valkyrie no tiene zona, eh No, 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 pero hay que no estarlo bien En ahí vi, solo había un equipo también Hay que tripartear aquí y volamos Ok A lo mejor ese es... ... el que está en el auto infario Aquí está en el medio de la nada, bro Le ponemos un 3, 2, 1 Si, si, los aguanto, los aguanto Ya llegué, ya llegué Aquí está el tir, aquí está el tir Lo delan Una, dos, tres Tira, tira, tira Vana, vana, rematen, rematen, rematen No veo la ulti, eh No veo nada, eh La rompé la ulti Va a rematar, va a rematar De hecho hay que volar, hay que volar Perfecto Bueno, ¿lo pueden rematar? No veo nada, yo... No lo veo, no lo veo Lo remate, lo remate Va, volamos después de mi bat, ¿ok? ¿Quieres intentar volar a la piedra que ya les había dicho la otra vez? Eh, Simón, Simón, Simón MP, MP, MP Pingame a dónde, pingame a dónde También podemos caer abajo de este equipo Hay que no haya gente Hay un solo, hay un solo ¿Le caemos? Vale, caemos, le caemos Al solo, al solo El minuto está más a la derecha, eh Bueno, a la izquierda, eh, de la piedra Sí, sí, sí Va a tirar ulti Lanché ulti también Porque tienes que poner uno más atrás Me tengo que curar, eh Bueno, bueno, bueno Me morí, bro Lanché mi ulti, lanché mi ulti ¿Me remataron? Te quiero unlift Te puedes bajar siempre, pero... Despegar los tres, eh, pero... Nos va a pegar también su ulti Voy a hacer tal vez contigo, eh Aguanten lo máximo que puedan No tengo humos, eh Igual pueden tratar de ir al beacon de abajo, bro Sí, sí, sí Ese equipo les va a querer feitear Tienen free kills ahí enfrente Tienen free kills ahí enfrente Tienen free kills ahí enfrente Se están peleando, cabores Pueden reivir, pueden reivir, pueden reivir Pueden reivir, pueden reivir No marqué, no marqué, no marqué Tirparten esto y reivir Tirparten, tirparten Tú tirparteas, tú tirparteas, bro Ya cabalón, ya cabalón, ya cabalón Es, es el equipo del Nauri Me puedo devolver por mi loot, eh Me puedo devolver por mi loot Vamos a agarrar el... No, de hecho tiene un equipo arriba de ustedes Tiene un equipo arriba de ustedes Le están tratando de agarrar ángulo Ah, lo está agarrando ángulo Cuidado, cuidado Pueden pegado al árbol Pueden pegado al árbol Pueden pegado ahí, cabores Se bajó, se bajó, se bajó No, tú salí, tú salí No lo veo, no tengo idea Acá hay una casa en el ping Pero en 5 segundos mi humo Ok, 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 ok ¿Tienes cerrado el inicial para el que dejan ya? No, no tengo Están arriba todavía esos vatos No, no me las casas Nos siguen viendo los vatos Sí, sí, sí La atrás también me están pegando Tiene digi, eh, vatos Sí Le pegué a 92 Aquí estoy safe, eh Medianamente Aguanto lo máximo posible Aquí estoy safe, eh Aquí estoy safe No hay No tengo geringas ya, eh Cuando puedas quiero uno No tengo geringas Te tiro, te tiro, te tiro ahorita Te tiro ahorita Den, den, den Y tampoco baterías Se están bajando a pelear ¿Verdad? Me voy a agarrar el lead ¡Verdad! 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 Le voy a dar la paga a los vatos ¡Verdad! Es oxígeno los que caen en chifal, ¿verdad? Es que está abajo en el carro, si no me equivoco güey, ¿eh? ¿Tiene agarrar huevito o está abajo? Sí, yo creo que cierran las casas, bro. Hay un equipo volando, ¿eh? Hacia nosotros. A lo mejor cae en la casa. Dos equipos volando, dos equipos volando. Sí, sí, sí. Tenemos zona aquí de izquierda. Tenemos zona aquí, sí, sí. No hay nada más adelante, bro. Van a caer muchos equipos en la casa, ¿eh? Dos equipos allá. Van todos a la casa, van todos a la casa. No hay nada más adelante, yo estoy muy tarde todavía. Desde aquí tienes ángulo, tú, si te subes más. Ok, ok. ¿Qué pusieron? ¿Dónde? ¿Qué pusieron? Ahí justo en el ping se vio. ¿Desde aquí arriba? Ya tú, ya tú, ya tú. Ok, ok, ok. Vi una otra, ¿eh? 51 y me muero la otra. Le picó por la derecha, le picó por la derecha. De hecho están peleando aquí en la nave. Hay una... ¡Mate una Valkyra! ¡Mate una Valkyra! Buena Valkyra. Buena Valkyra. Voy a subir a la piedra. Sí, sí, sí. No podemos repartear eso, pero quiero rematar a eso, bro. Ya me dio la kill, me dio la kill de la Valkyra. No, yo no, yo no, yo no. Ya están mirando, ya están mirando. Entonces le volamos hasta el final para acá, aquí. Se están peleando. Están pegando y aquí están peleando. Podemos volar allá si quieres. Yo creo que va a ser free. No, no, no. ¿Crees que no saben mierda? No, no, no. Están peleando en todos lados. Checa, adelante. El único equipo que nos va a piquear es el de la casa este. Rompí uno de la casa. Pues como tú quieras. Tenemos ya un equipo aquí. Entonces no hacemos de una. Va, 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 va. ¡Halo, halo, halo! Va, 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 va. No, no está bien el equipo. Aguas, aguas. Me ha hecho una pileta. Acá arriba, acá arriba, acá arriba. Va, va. Ponga la ulti, ¿eh? Ponga la ulti. Queremos ahí, quedamos ahí. Ahí está un humo, ¿eh? No va nadie, no va nadie ahí. No va nadie ahí. Veko, puedes caer aquí adentro. Sí, sí, sí. Pon un humo, pon un humo. Conmigo, 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 conmigo. Ve con jugadores, ve con jugadores, ve con jugadores. ¡Ve con jugadores, ve con jugadores! ¿Cómo ya hagan ahí? Ya está aquí. ¡Nice, nice, nice! ¡Qué jún es poder a la madre! Voy a piquear un poquito, ¿eh? Ahorita que tenemos el humo. Estamos peleando todos, ¿eh? Voy a mirar a la izquierda. Voy a afuera abajo, yo no tengo tanta doles. No va, mira a la izquierda. Aquí tenemos el tipo de heli. ¿Le saca también esta en dungeon, y en ya, eh? Aguanta, cuidado, cuidado con el otro tipo. Hay que ser full, tear para y la derecha, así es que... Hay que montar aquí, hay que... Bueno, sí, 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 es cierto. Ya están peleando, ¿no? Yo creo que hay que acercarnos, ¿no? Tal vez a eso. Para ver si podemos limpiar... No, 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 no. No podemos, no podemos. Me bajaron, me bajaron. ¡Lanzó, me lanzó! ¡Tienes gol red! ¡Tienes gol red! ¡Tienes gol red! ¡Tienes gol red! No, no puedo, no puedo, no puedo. ¡Lanzé mío el tío! Está bien, está bien, está bien, está bien. ¡Yo te bloqueo, ney! ¡Yo te bloqueo, ney! ¡Yo te bloqueo, ney! ¡Voy reviendo, creo! ¡Va, va, va! No tengo nada de escudo, ¿sabes? No me marca nada bien todavía. ¡Vale, vale, vale! ¡Que buena, ney, bro! ¡Que buena, ney, bro! ¡Ay, que perra, ney, bro! ¡Tienen zona, bro! ¡Tienen zona! ¡Aguantenla ahí! ¡Aguantenla ahí! ¡Aguantenla ahí! ¡Vato, o sea, ya me había revivido! ¡Que pedo! Es que la parte no la marcó. ¡Si! ¡Que pedo, bro! ¡Que falso fue esa nade, perro! ¿Apocas la mira, cabrón? ¿Tienes spuds? Te doy la mira, porro. Nada más tengo... Te puedo dar una batalla, tengo una, una. Si quieres la mira, eso es de mí. ¡Vato, le tienen que hacer full focus a los de la derecha! Full, full focus. Creo que ya le están avanzando, ¿no? Es una Watson, es una Watson. Avanzó tantito, nada más. ¡Que falso, perro! ¡Vato! Yo pensé que... Yo pensé que esos vatos estaban peleando, bro. No, nada más nadie les empujó, fallearon desde lejos. Yo por eso avancé con tu cal. Te voy a lanzar un humo, eh. Dale. ¿Sigues teniendo ulti de Sirnison? No, la gasté. Tengo una estrella y una termita. La van a querer avanzar a sus huevos. ¡Ya no les tires humo! ¡Ya no les tires humo! ¡Háganles full focus, bro! ¡Háganles full focus! ¡Háganles full focus! Voy a curar a este. Lo voy a poner a batería. Hazle full focus porque les van a empujar, bro. Ahí está el Givy. Es un Givy. ¿Sigue allí el vato? Sí, en el ping. A lo mejor ellos tienen zona delante. ¡Sí, tienen el Nets! ¡Sí, ellos tienen zona! No se empujan. Ok, ok, ok. Aguántalo, aguántalo. Si lo sacan. Igual el bajo de ahí. Lo peé sin puesta, Givy. Dale. Vale 17 Puedes volar también arriba Nisul A la izquierda Puedes escalar ahí 60 al Crypto El lado full box al Crypto si quieres Roto, roto, roto Crypto lo tiene un tiro Están un tiro todos Piquea con Nisul 78 en la vangola Vamos al tiro Tienen zona Tienen zona bro, nomas aguanten Ustedes la sacan Ustedes la sacan Ya no piquen Nisul, ya no piquen si ya no tienes escudos Ya no hace falta Tengo una bat, tengo una bat Ah dale dale dale, entonces hazle full focus a ese equipo Para el top 2 No, no Chequen Chequen que equipo se va a mover primero para que le hagan focus El equipo de la derecha se va a quemar primero Ok Entonces a los de que nos pelea bro Como si podemos Podemos jugar, voy a jugar aquí abajo y después voy a escalarlo contigo Ok Checa si puedes trepar Si, si acabo de trepar Creo que el equipo de enfrente se tiene que mover primero porque los de la derecha van a jugar con BooBull Ustedes la pueden ganar bro Ustedes la pueden ganar Ustedes la pueden ganar Ustedes la pueden ganar si aguantan Sube conmigo y si vas a tirar humas enfrente Los vatos de la derecha van a jugar con BooBull Y ustedes aguantan lo máximo posible Los de enfrente van a jugar con Mura y Humas de vanguard Voy a ultiar a los de la derecha, a los del Gabe Se me hace, no pique Ok, ok, ok Pueden jugar por la parte derecha, no? Alé, 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 alé Alé, alé, alé Alé, 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 alé Alé, alé, alé Los voy a ultiar a eso, los voy a ultiar a eso Hay que bajar, hay que bajar, eh Creo que... No, no hay try bro Top 3 Yo también Yo no sé por qué Yo no sé por qué ¿Se irá a lagar? Tal vez, siempre como pueden, de hecho como Uy, vamos a buen ping se empieza a lagar Pues ojalá que no pa' Ya encontré a Nemesis, llego en otra vez No Llevo a Nemesis problem, ya ando bien Llevo a Nemesis problem Nice, ya estamos dentro del siguiente rango ¿Escuchan hummus y grenades arriba? Si Ulti de Bangalore Ulti de Bangalore, si Ulti de Bangalore Hay que ver si hay trades Y vamos a ese pedo Era el único equipo en Command Center ¡Ya están peleando! ¿Puedes subir Missile? Va Va, 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 va Va, va, va Va, va No, no, no No, no Vean los trades Vean los trades ¿Vamos caer aquí también? Conocen tanto riesgo Muy bien Hay que caer en la madre esa azul ¿El equipo de abajo a lo mejor quiere departear? Sí, sí, sí Ok, ok Hay uno en el techo Un tiro al SIR Un tiro al SIR Un tiro al SIR Un tiro al SIR ahí Me quedo al SIR 90 Un tiro al SIR en la puerta Baja el SIR Queda el otro a ti Ok, le doy al tiro al otro SIR Un tiro al techo Vamos a buscar con el próximo bojón que este Vamos 115 A uno adentro A 111 de vida uno de la derecha de todo 96 a la vaga en el OR Buena, buena, buena El único equipo que nos puede departear es ahí abajo Otro equipo, otro equipo, otro equipo Otro equipo, otro equipo Ok, ok Estoy abajo, yo estoy abajo Me baje, me baje, me baje Vamos a jugar en esta casa, vamos a jugar en esta casa Vamos a jugar en esta casa Vamos a jugar en la pierna, vamos a jugar en la pierna Dale, dale, dale Y yo ando al techo de la casa Tenemos que pelear aquí, tenemos que pelear aquí Cuidado cobre, cuidado Dame tiempo, me ha peleado dos veces, ¿sí? Vale, aguanta tus aceleradores ¿Puedo poner yo dos también, eh? Ok Yo ya gastaron doble ulti Nosotros podemos tener dos otra vez Va, va, va Ahorita le damos el tiro Bueno, están luteando Me puedo poner uno aquí en la pierna también, eh? Hay uno, Horizon ahí en el techo Nada más que hubo uno que me vea, por si acaso ¿Pero qué quieres hacer? Está aquí en la Horizon, Miguel ¿Ya tienes ulti? 4 mi ulti, 4 mi ulti Aguantala, aguantala Ok, ok, ok Pues si quieren hacerlo hay que hacerlo ya Tira la ulti aquí arriba Me escaneo, eh, me escaneo A mí también, a mí también me escaneo Tira la ulti aquí, Tira la ulti aquí, Nison La voy a tirar afuera, para que escanea todo Va No, no, no El mundo en puerta Intento piquear las escaleras ¿Vas? Yo estoy piqueando de mi lado, eh? Estoy piqueando de mi lado No, 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 no hay nadie Sire un tiro, sire un tiro, sire un tiro Sire un tiro, detrás de esto Apenas voy, apenas voy Está solo, está sola esa Horizon Está sola esa Horizon Empújale 70 la Horizon Se echó facing, se echó facing, está sola La Horizon está sola Le chupo, le chupo, le chupo La maté, la maté Me he hecho nada, me he hecho nada Me he hecho nada, me he hecho nada No quiero rematar nada, no Les llegó otro equipo Llegó otro equipo Llegó otro equipo Ok, ok, ok Me curo completo, me curo completo Pueden culdear el techo, pueden culdear el techo Ya lo mataron, eh, ya lo mataron Ya está aquí el otro equipo, eh, ya está aquí Estoy en el techo, estoy en el techo Nos podemos baquear, nos podemos baquear Devuelta a la casa, devuelta a la casa Va Ya está, si me voy con ustedes, no tengo Va Está bien, está bien Ellos tienen que venir, 20 segundos Si, si ¿Quieres tu ulti o la mía, Javarez? La de Javarez La de Javarez Tengo el casco La de Nisio, la de Nisio Si, si, si ¿55 la vangular? ¿Deca, se la quiere con la celda? No tengo, no tengo No tengo Tengo una termita Tengo 25 balas de ligera, bro Me ha escaneado No hay 80 Ahí los tienen que avanzar, ellos no tienen zona 24 de rojo Va, va No estoy seguro Creo que no ¿Puedo jugar PAD? Yo creo que hagan prioridad a jugar PAD, wey Eh... No tengo idea, no tengo idea No sé Van a volar, yo creo No digo que nos van a enfocar por la casa del lado derecho Tengo un activo 100 ya Ya, puso un humo ahí, una... Una... Si Vamos, jugamos full techo a los 3 Va 50 minuti 21 rojo Salió 100 50 morados aquí, en mi izquierda, mi fin No los veo, no los veo Tengo un segundo humo Ya gasto dos humos, eh 34 morados Yo no tengo DJ, eh Yo no tengo DJ Tienes DJ en la guinda ¿En cuánto se te carga la ulti? No tengo, no tengo No tengo Le estoy tirando lex 54 la vangalur Vangalur un tiro, vangalur un tiro Empujenle, empujenle, empujen esto, empujen esto Me tengo que poder bat Orison arriba, orison arriba Orison arriba, orison arriba No te ha roto, tiene un tiro, no te ha roto, tiene un tiro 76 de localization Vangalur, tengo un tiro Sigo un tiro, sigo un tiro, sigo un tiro, sigo un tiro Vamos a jugar Están todos abajo Están todos abajo, agarra el segundo piso Agarra el segundo piso Agarra el segundo piso Va a romper mi UCI, eh Dale, dale, está bien, estoy Están todos arriba, están todos arriba Echensela ahora, echensela ahora Ellos no tienen SIL, ellos no tienen SIL Se rompió mi UCI, eh Podemos entrar por abajo, podemos entrar por abajo Es mejor para nosotros Dame tiempo, dame tiempo Juan, vení para atacar Uno tiene azul Los tres tienen azul Los tres tienen azul No, yo, yo vi que uno tenía morado Guate era Q, yo Q Hubiera piqué a puerta Va, va, piquéo contigo No, Fer, sigo viendo Entro, entro, entro Vamos a jugar aquí abajo Vamos a jugar abajo bien Aguante fuerte, aguante fuerte Aguante fuerte, aguante Aquí estamos bien, aquí estamos bien También marca gente, también marca gente Viene alguien detrás de nosotros, ¿sabes? Atrás de nosotros hay alguien Viene alguien, viene alguien, aquí, 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 aquí Viene la derecha Me pusieron el muro a derecha, ahí en ya Ve, ve con cabores, ve con cabores En cuenta, lancé un team afuera, eh Oh, piqué a puerta Tengo una casa que me cuesta Está bien, está bien Lancé un team A lo mejor nos podemos cambiar de casa Dime cuantos No, 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 aquí estamos bien, aquí estamos bien No, aquí estamos bien Ellos van afuera, afuera, ellos van afuera, afuera Ellos van afuera, afuera Ellos van afuera, guiaron muy bien Porque aquí nos pueden picar a la puerta Nos ponemos afuera ahí Aquí estamos bien, aquí estamos bien Yo voy acá De hecho, si, si swingamos por aquí Si swingamos por aquí Si swingamos por aquí A lo mejor podemos matar a uno, eh ¿Quieren swingar a los tres de aquí? Si Ven, mueven conmigo, ven conmigo Y swingamos al mismo tiempo ¿Les piquéaron por afuera? Si, no más pícale, no salen por afuera, eh Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Les están piquéando los de aquí, pero Pues tira uno por la derecha, hombre Está afuera de la puerta Y podemos intentar piquearlos Yo jalo, yo jalo, yo jalo Piquéaron, piquéaron, piquéaron los de adentro, piquéaron los de adentro Cuidado Me estoy curando, me estoy curando Me estoy curando Al give, al give Al give Al give Al give Al kilo Huelto Al 중 Agacha Agacha ¿Puedes salir, eh? Me estoy batiendo, me estoy batiendo, me estoy batiendo Mi nota también puede salir, eh Va, va, va ¿Lo quieres hacer de una vez? ¿Lo quieres hacer de una vez? No, 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 de una vez no Tú dices cuando también podamos volar No tengo ulti, no tengo ulti Podemos guard, yo creo que por mi ping, no Tiene un humo y volamos, tiene un humo y volamos, yo creo mejor No sé si podríamos volar, eh Yo creo que sí, yo creo que sí Ven, 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 la voy a poner, la voy a poner, eh A lo mejor muero, eh Ahí estoy muerto Uy, se podría jugar abajo a la derecha No sabía que ven del nivel Muy bien, ok Nice try, bro ¿Tiene alguna ahí? No Tengo una miro por dos en mi flatline, eh Llevo una por dos Por tres Vale, todo bien Los de arriba suntiesen Chierra más Para acá, no me gusta ni pegar Sí, pero igual tenemos buen spot Ahorita todos se van a pelear abajo Fuerte a mí, ya, fuerte a mí ya Fuerte a mí ya, ya, aquí Ok, ok, ok Le voy a tirar a la nit, le voy a tirar a la nit Tiene que salir ahí Ok, le sigue picando, eh Estiró un otro nit Le están disparando, le están disparando 44 Un tiro un mato va haciendo por todas las de abajo eh se van a pelear si tienen que pelear bajaron a la break la remataron la acabaron de volar y hay otro equipo volando igual puedo poner un cumbro hacia la derecha y podemos piquear tal vez la gratis eh para intentar limpiar abajo y esto es todo el techo si no lo robaron si si no 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 osea solamente si hay una posibilidad de que se están gripeando osea si quieren salir a piquear ajá que imbécil el equipo de aquí se murió con la break ya tengo azul bueno estoy volando destruyeron la puerta de aquí si no es que la estas comiendo el club mira la voy a romper ok cuantas bats iban 2 hay 2 me pueden tirar llevo 6 pilitas tirame una pila y una pila un equipo cayó volando creo no 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 hay un equipo en el hay un equipo en el hay quien esta aqui cruzando le disparo rota el sir no lo veo no lo veo hay un tirado ahi rematanlo rematanlo el sir el sir 24 piquele por la puerta piquele por la puerta ya esta en el bien voy a seguir bien de ventana no reforzamos la puerta hay que seguir piqueando por ventana por aqui va a venir un equipo hay que mirar aca hay que mirar aca hay que mirar aca roto 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 le intento marcar eh 64 las Horizon han roto los 3 van a salir eh van a salir esta bien esta bien dispara los de aca se esta ampliando abajo entonces o no 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 estoy viendo nada mas los ultiaron bajaron a uno creo que no es no 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 sigue piqueando la ventana eh tenemos gente en el techo tenemos gente en el techo ok todavia hay gente abajo si si yo creo que hay que cruzar en la siguiente zona con muro y ir al primer piso es la unica que tenemos de la derecha no pero podemos jugar el techo no no podemos jugar el techo porque hay un Horizon en este techo no hay pedo los ultiaron ellos tienen que saltar al mismo tiempo que nosotros osea mira lo que podemos hacer estan peleando a ver piqueales piqueales el vato de aqui esta piqueando eh cuidado creo que les bajaron uno de arriba no estoy seguro me gustaria salir y poner un muro esta riviendo el del techo bro creo existe podemos ir alla podemos ir alla si podemos no mira mira ya se lo que vamos a hacer bro lo que vamos a hacer es literalmente vas a poner muro desde la puerta hacia aca hacia afuera y voy a nos vamos a tirar y voy a tirar lift al techo de enfrente de la casa ok pero si jala si como lift si como muro si 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 se va para abajo yo voy a ultear en esta casa yo creo ultea aqui tu ulti decir si 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 vamos a empujarlos de arriba de verdad no vamos a vamos a holdear el techo vamos a holdear el techo yo creo ya lo voy a hacer eh no 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 bueno si 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 el muro si el muro si pero velo aguantando ustedes dicen cuando crucemos de una hay un pez preparado abajo de una tu dices cuando creo que le fueron a haitear al equipo de abajo hay que cruzar hay que cruzar venga 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 poni poni ya 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 fue en el techo fue en el techo fue en el techo al fin de atrás no lo veo me estoy poniendo abajo tambien podemos jugar aca abajo eh miren aca miren aca aqui 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 no cuento venga se ciudad me me muri por las naves me muri 又 kamar muri 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 tu muri 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 Quedaba otro Nice strike Vato no sé de dónde Me quitó 150 Un spot El puro pito para nosotros Vato tenemos que darle el tributario Al equipo de fragmento Tenemos que hacerlo ya Ok, entonces hay que agarrar su casa ¿Quieres saber si cabrón? No puedo poner una jeringa Pero solo tengo una ya Le mataron un equipo al A los de la rampart El equipo del Jero está jugando Podemos subir por acá Venga, venga, venga No, 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 caminando Caminando, caminando Les bajaron a uno de los del Crypto Vienes acá creo Estoy contigo Está aquí en frente una Valkyria Lo rompí, lo rompí Valkyria 45 ahí Tenían un noqueado Empújenle a esa vieja Empújenle a esa Valkyria Muerte, muerte, muerte Puedes jugar, mira Júrame, júrame Va Júrame Júren aquí lento Júren aquí lento Júren aquí lento Júren aquí lento Ahorita matamos el Dubo Tenemos Somne, eh Tenemos que empujarse adelante Pero cuídense pul A ver, intento avanzar un poquito Avanza, avanza La Valkyria aquí a la derecha Están distraídos por Ok, ok avanza, avanza ¿Pueden jugar aquí el puente? No hay que jugar acá Hay que jugar acá Si podemos jugar aquí en la izquierda, eh hay que jugar aca no 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 cuento amigo tiro un tiro echó un nerde empujo en eso casi una bola casi una bola muy tocado muerto 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 buena rey 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 yo checo por ti parís tengo dorada tengo dorada destiro el refresh tiene el refresh al lado Nisul porque es un solo tiene el refresh ahi es un solo jugame jugame echate al lado echate al lado se bajó se cayó se cayó la hago body block la hago body block se cubre la bala la hago body block me caí yo tambien igual estoy bloqueando no puede escalar ya está escalando la sacas la sacas la sacas me re-mato me re-mato bueno ya se murieron puede reír puede re-re-ir a lo mejor tiene tiene beacon o puede seguir a re-re-ir si te echas un medkit no no puedo echate el medkit de ronda 3 me caí me caí me caí ok yo voy a re-re-ir entonces checa su caja Sí, las voy a checar todas Voy a ir a revivir yo eh Dime mi vida, dime mi vida No alcanzo Ok, tírala, tírala Tírala, tírala No me va a dar tiempo a lootear a mi, casi nada Lo reviví, ¿tú bien ya paro? Sí, sí El equipo de epicentro me tiene ángulo De hecho creo que el equipo de epicentro empujó eh, sí te da tiempo de lootear Javarez Una caja a lo mejor Tírala un refresh a Javarez tú Niddle Y están peleando también a la izquierda eh Ahí el team abajo se me hace, veo pinchos abajo de epicentro ¿No crees que podríamos jugar por la derecha? Podemos jugar por derecha, sí, sí, sí Podemos jugar aquí, podemos jugar ahí, mira Estoy yendo, estoy yendo Hay que esperar a Javarez, hay que esperar a Javarez Hay un equipo arriba en el high Lo voy a pegar ¿Aquí hay alguien? ¿Tienes muro Nisul? ¿Tienes muro? Hay que cruzar aquí y lo pones el muro Ok Ahí no enfrenten los otros, sí Ok, pon el muro ya, pon el muro ya ¿En el ping? Pon el muro ya, pon el muro ya Lo pongo, lo pongo Tenemos que jugar a la parte de Javarez Tenemos que ir por los de abajo, creo Tenemos que ir por los de abajo Creo que es un dúo, no estoy seguro Yo estoy muerto Juega conmigo Nisul Juega conmigo, juega conmigo Acá arriba, acá arriba, acá arriba, ven así Está piqueando ahí un vato Pon picos aquí, pon picos aquí No tengo, ya no tengo, ya se cayó uno Ok, ok, sí piqueanlo hacemos mierda, ok Sí Tengo dos eléctiles, ¿quieres? Eh, llevo dos, llevo dos Ya, ya, nomás Destaquea tus picos aquí, justo donde estamos nosotros Ok Es un team de rampa, el estilo, güey Van a buscar ahí No, ahí no los tires, tíralos aquí, tíralos aquí O sea, puedes ponerlos en diagonal Es que rebota, güey, no Ah, sí, mira, sí, mira Les va a tapar sus tiros también, eh, la abuelita No hay pedo, no hay pedo Ah, sí, sí, sí Mira, lo que podemos hacer es intentar matar a este equipo con ulti de Horizon Y lift ¿Qué te parece? Voy a poner el muro para que se apendejen Si me echó un acelerador, si me cargan Ahorita que voy a cerrar ¿Pueden ver si tienen la beacon de frente de ustedes? Eh, hay un equipo de rampa Este equipo tiene azul, Jeng, ya Tiene base y tiene azul Podemos poner un muro para que el equipo de arriba no nos pegue Y... Ustedes, deje de abajo Venga, la Valkyria tiene azul Yo iré a que... Mira, Nisun Yo iré a que pongas un muro hacia allá Cuando nos vayamos a tirar Nos tiramos Pongo lift Y le tiro ulti de Horizon Y los matamos, ¿ok? ¿A los de abajo o los de arriba? A los de acá arriba A los de acá arriba Yo iré a que me fue limpio Aquí, aquí, aquí Le voy a pegar Le voy a pegar Un tiro, un tiro Empújale otro Empújale otro Sí, sí, sí Tira el ulti Bajaron al alquil, bajaron al alquil, bajaron al alquil, Nisun Ahora puedo moverlo, eh Quiero un dúo, eh Un dúo A refresh, a refresh Me he echado una base, no me puedo mover Quiero un pin arriba, tienes un pin arriba Es un solo, es un solo Creo Juega lento conmigo, juega lento conmigo, Nisun Estoy infectando ahí Ah, y sigue a la derecha de romper Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí F*** Ah, ok Ok Ok, bro, me parece correcto Déjame, voy a escaneando Sí, tú escanea, Javarez Hay un equipo aquí Atrás de nosotros Trae a tu la Valkyria, la acabo de ver ¿Me va a bajar él? Sí, sí, es jugable aquí Pero jueguen acá, jueguen acá, jueguen acá Sí, estoy checando el zone ¿Cómo que vean estos vatos? Tengo un vato muy cerca, eh Sí, 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 sí Ya, ya estamos cruzando Ya no tengo un vato muy cerca La Valkyria está aquí Tienen a dos ahí La Valkyria está rota Tiene, está solo, está solo Le quité 20 flays Le quité 20 flays Es una Catalyst por la izquierda, eh Tú ven ya Rautísima, rotísima, la Catalyst 18 flays Voy a ultiar el muro, voy a ultiar el muro Voy a ultiar el muro Muerta la Catalyst Suelen todos Otro uno, otro uno Van a empujar, van a empujar Le tiré ulti, le tiré ulti Buena, buena, buena Recuerden que nosotros quedamos fuera allá Hay un túnel, hay un túnel A ver, escanea acá, escanea acá Si hay un equipo nos devolvemos al túnel, ¿ok? Están peleando, eh Escanea, escanea, escanea Hay gente, hay gente Hay gente, hay gente Devolvemos al túnel, devolvemos al túnel Tenemos una, tenemos una, tenemos una Tenemos una, tenemos una Va, 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 jugamos aquí Jugamos aquí Ahorita nos podemos ir al túnel Se estaban peleando, ¿o qué no? Si, no me marca nadie en la entrada del túnel, eh No, entonces hay que ir allá Bueno, primero curate, primero curate, primero curate Yo digo que si pones lift y salimos Nos llegamos y luego puedo poner el muro y poder jugar el edificio ¿Cómo? O sea, ¿quieres que salgamos, ponga lift y caemos y pones el muro? Bajaron un tipto bajo a alguien, eh Hay que ir, hay que ir, hay que ir Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente Ok, hay que aguantar, hay que aguantar, hay que aguantar Es en la casa TTV de ahí ¿No podemos cruzar aquí? No hay nadie, no hay nadie Ah, esta casa está libre, esta casa está libre Vamos acá, vamos acá, vamos acá Si está libre, ¿no? Está libre, está libre Ok, cuidado con la ventana Estoy bien, estoy bien No está libre Hay una vieja sola ahí Hay una arriba, hay una arriba No está libre No está libre No está libre ¿Puedes salir con eso? Conmigo, conmigo Conmigo, conmigo Ven con, ven con, ve con Javar Venga, vamos con Javar Vamos a poner un muro Javar, si tenemos que intentar, eh Pueden jugar allá donde les decía Quítamos una zona Ok, ok Intenta muerto con nosotros, Tugan, ya Sí, estoy tratando Trata de darme joder hay nadie adentro ven conmigo 48 se la pegue empuje neto empuje neto buena buena les va a llegar tripari puse baliza ok 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 buena buena que buena este mamaco buena vato al tío ponganme un refresh porque probablemente nos empujan y tirenme un arma al piso para poder pelear por si acaso yo creo que estas bien o estas piqueando nomas por si acaso tienen la i rey rey tengo rey yo eh piqueanle full al equipo de enfrente parece que son dos equipos en la casa de enfrente no vienen no vienen ok 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 caen con ustedes dale 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 a gastar el ulti no Javarez si 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 gasto ulti no te digo que la mia es lo importante no o como ves mande para cruzar la 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 yo creo que no tengo ideal la verdad que 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 dicen no entendí que a mi volteo la de lo de nizul la mia la mia no para cruzar eh yo creo que la de Javarez es mas importante es que tenemos que cruzar en frente si 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 para saber que esta libre si abajo o arriba si me cargue no creo que me cargue oye igual igual cuanta gente esta aqui cuanta gente esta ahi vamos a tratar de guardar el piso de abajo es un solo arriba y hay un team abajo tienes tu muro nizul no hay zona no tengo muro 10% tira ulti aqui arriba tu Javarez se esta ampliando se fue una piso de enfrente dime cargas donde pongo muro pon muro hacia allá y cruzamos hacia la casa ok hay que hacerlo hay que hacerlo hay que hacerlo venga 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 jugamos abajo jugamos abajo no tenemos zona aqui abajo tenemos zona aqui abajo tenemos zona no tenemos juegan aqui te puedes volver a meter no 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 si a nosotros no tenemos zona eh a la madre crei que si teniamos zona bro ahhh si que lo habia scaleado pero pensei que si sequence habernos unida ahhh ahhh mala mia bro aboo si que lo habia scaleado pero pense que